¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. El día de hoy, hablemos de Pilar Pellicer, heredera del talento artístico que la caracterizó en el cine desde sus inicios. Culta por naturaleza, formó parte del elenco de las primeras tramas históricas llevadas a la pantalla chica. Perdóname, pero tu cita no es correcto. Es todos matamos lo que amamos o algo así por el estilo. Si no sabes bien la frase, ¿por qué me corregas? Porque me encanta demostrar la superioridad femenina. Su sensualidad y audacia conocida en el mundo cinematográfico la hizo una mujer especialmente atractiva, cuyos personajes tocaron temas como el alcoholismo o el narcotráfico en primer amor a mil por hora. Por favor, hijo, no acuerdes. Tú eres lo único que tengo. No me dejes, Federico. La locura se apoderó de ella al ver enterrado a su propio hijo en Muchachitas. Y qué decir de la ambiciosa Pepe Nadora que cría a la gata o la inolvidable rectitud de la directora del reclusorio en Un Camino hacia el Destino, su última aparición en telenovela. Te morirás entre las llamas, Bernarda, y después te pudrirás en el infierno. Seductora, Pilar Pellicer. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela. ¡Gracias! ¡Gracias!